¿Se acuerdan ustedes de la Musicals Pobles, la música a los pueblos, que lleva detrás el sello de la Diputación Provincial de Alicante? ¿Qué ganas tenemos de que todo vuelva a la normalidad? ¿Qué ganas tenemos de que sea todo como era antes? Este próximo fin de semana, la Sociedad Musical y Artística de SACS tiene una cita con ustedes. Y nos vamos a SACS de inmediato para hablar con su presidente, al que queremos saludar y darle nuestra más cordial enhorabuena, porque vamos a más. Y eso significa que la música está presente en un municipio enamorado de la música como es SACS. José Francisco Girona, señor Girona, buenos días. Hola, muy buenos días, Paco. Enhorabuena, porque vais como un cohete, vais disparado, va creciendo, vais engrandeciendo un patrimonio cultural y musical como es la Sociedad Musical y Artística de SACS. Lo primero de todo, ¿cómo estás, presidente? Pues estamos bien, trabajando intensamente dentro de las restricciones que nos marca la normativa, pero bueno, avanzando sin cesar, y con nuevos proyectos y esperando poder hacer los conciertos que tenemos ahora, como bien has dicho, este sábado en Musical Pobles y si se puede hacer la Virgen de la Asunción y la Virgen de los Frutos, que esperemos que sí. Y con ilusión por preparar Santa Cecilia para recoger a los 23 educandos que tenemos que recoger este año. Así que, bueno, esperemos que vaya todo bien, que la vacunación siga el ritmo que lleva y que podamos llevar a cabo todas las actividades que tenemos previstas. Señor Girona, ¿por qué está creciendo tanto la artística de SACS? ¿Por qué motivos? Pues principalmente, sobre todo, por el ambiente que tenemos dentro de la sociedad, dentro de la escuela, dentro de la banda de educandos, la banda sinfónica. Somos una familia, siempre lo digo porque es que nos sentimos así, y la verdad es que todo aquel que comienza sus estudios y pasa a formar parte de nuestra sociedad, pues enseguida se imprena de ese clima de familiaridad, de pasar un rato bien, agradable. Hacemos actividades deportivas, no solamente nos centramos en los ensayos de la banda sinfónica, sino que hay mucho más detrás de todo eso. Hay un ambiente de actividades, de cosas que se organizan para los chavales, para la gente mayor. Nexos de unión entre distintas generaciones, somos mucho más que solamente el rato de ir a ensayar. Entonces yo creo que eso hace que no solamente estemos creciendo por el número de educandos, sino que ahora mucha gente que en su día, por cuestiones familiares o de trabajo, tuvieron que dejarlo circunstancialmente a la sociedad, están volviendo. Muchos de ellos padres de educandos que se están incorporando a la banda sinfónica y que los padres están volviendo. La verdad es que estamos muy contentos de ver que dentro de todas las dificultades que nos está imponiendo el maldito virus este, pues la verdad es que seguimos con ilusión, con esperanza, con ganas, trabajando sin cesar para que por lo menos nuestra villa de SAC tenga la cultura que se merece y nosotros podamos llevar la música a nuestros vecinos, que tanto se necesita. Estamos viendo, mientras hablamos con nuestro amigo José Francisco, estamos viendo unas imágenes preciosas en el campo de fútbol de SAC. Miren qué imágenes más bonitas. Señor Girona, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Porque el marco del verde del césped, el distanciamiento, la prevención, la seguridad, lo hicisteis muy bien. ¿A quién se le ocurrió esta idea, Girona? Bueno, pues el tema es que, claro, había que cumplir con todos los requisitos que en su día nos marcaban y el espacio en el que pudiéramos caber y pudiéramos llevar a cabo este tipo de conciertos tenía que ser un espacio muy amplio, muy grande y a través de la Concejalía de Cultura, junto con la Concejalía de Deportes, pues se propuso la idea y fue bien recibida. Este año, pues el año pasado también es que dio la casualidad de que el patio, bueno, el Colegio Cervantes estaba en obras pero este año, que las obras ya han finalizado, pues este año el concierto de Musical Pobles que haremos el próximo sábado a las 8 de la tarde se da en el patio del Colegio Cervantes. ¡Qué bonito! Y aún así, ya le digo, es un patio muy amplio, habrá un aforo para unas 400 personas, aparte de la banda de música se respetarán todas las medidas de seguridad, se tomarán los datos de todos los asistentes para llevar un control del aforo y vamos, que la gente puede venir muy tranquila a disfrutar de este concierto que hemos preparado en el que vamos a hacer un homenaje al nacimiento del compositor Alperlí, que es un compositor muy importante de música para banda y nosotros le vamos a rendir un pequeño homenaje en este concierto y además te adelanto que vamos a presentar las obras, van a poder escuchar las obras que nuestra banda interpretará el domingo 14 de noviembre en el certamen de la Diputación de Alicante que se celebrará en Torrevieja en la primera categoría y vamos a hacer la presentación de esas obras, tanto de la obra obligada como de la obra libre. Presidente, no se lo pierdan, este próximo sábado, no tiene pérdida. Presidente, hablaba yo esta semana pasada con la presidenta de las sociedades musicales de la comunidad valenciana Daniela González en Valencia y me decía que esto de que las instituciones respalden, ya no solamente la generalidad que también, sino las diputaciones en este caso es un factor que no se tiene que perder. Presidente, ¿estáis contentos de cómo os respaldan las instituciones en general? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, pues toda ayuda es poca, además son los tiempos que corren, porque como bien sabéis Paco, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y las pocas actuaciones que hacíamos por la calle era para sufragar lo que es el gasto del mantenimiento de la sociedad. Así que es cierto que por parte de Diputación estamos agradecidos de que sigan manteniendo la campaña de Música Pobles. Igual se podría haber dotado con un importe mayor para mitigar todo este daño que nos está haciendo la pandemia, pero bueno, agradecidos de que Diputación siga apostando por la cultura, por la música, siempre se puede hacer más, evidentemente, no nos vamos a engañar, son tiempos muy difíciles, entendemos que son muchos los sectores afectados, no solamente nosotros, pero bueno, poco a poco seguiremos luchando, seguiremos peleando para poder tirar para adelante, para poder mantener la sociedad, para que esto no se pierda y que cuando todo pase esto quede todo en un mal recuerdo. Pero sí, desde aquí, de verdad, las instituciones, que nos sigan apoyando, que sigan apoyando la cultura, a las bandas de música, que ahora más que nunca nos necesitamos, porque entre otras cosas es incierto de cuándo vamos a poder volver a retomar la actividad normal, cuándo podremos volver a salir a las calles, a hacer un pasacalle, fiestas de moros y cristianos, lo veo todo un poco más lejos, y más con la situación que estamos atravesando. Ahí va yo, ahí va yo, José Francisco, a ver, como digo tantas veces, una cosa es lo que te dicte el corazón y otra cosa es lo que te diga la cabeza, que a veces son contrapuestos. ¿Tú crees que este año lo tenemos perdido, pero que el inicio del próximo año será distinto? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo muy difícil, Paco, no te voy a engañar. Quiero ser optimista en cuanto al tema del ritmo de vacunación y que ya están los chavales jóvenes vacunándose, pero que podamos celebrar fiestas de moros y cristianos como las conocemos, como las de siempre, como las hemos vivido intensamente estos años atrás, yo creo que eso va a ser un poco difícil que el año que viene las podamos vivir de la misma manera. Que hayan fiestas de moros y cristianos, ojalá que sí, ojalá que se puedan realizar, que podamos sacar la música a la calle, que la gente pueda tener un poquito de vida otra vez, que podamos disfrutar, pero creo que habrán ciertas restricciones, no sé cuáles, ni de qué manera, pero vamos, las fiestas tal y como las conocíamos, yo creo que tardaremos un poquito más en volver a vivirla. Está claro. Y una cuestión personal, ya no como presidente, sino como sajeño. Oye, ¿cómo estáis viviendo el toque de queda? Porque le recuerdo que SACS tiene toque de queda desde el pasado lunes, desde la una de la madrugada hasta las seis de la mañana. José Francisco, ¿cómo se vive el toque de queda en SACS? Bueno, yo por la edad y por mi situación familiar, a mí no me afecta mucho. Si es cierto que terminamos los ensayos de la banda un poquito tarde, y como te encantes un poco, pues casi que ya lo estás incumpliendo. Muchas veces terminamos dos y cuarto, dos y media de ensayar, y hay que ir un poco ligeros de camino a casa. Pero sobre todo lo que más nos están sufriendo es la gente joven. La gente joven, no es que les estemos robando, pero también que sí, que le estamos quitando de su vida, pues todo este tiempo ya no vuelve. Es verdad que semana que pasa, que semana que no vuelve, pero la situación sanitaria es la que manda. Y yo creo que ahora tenemos que pensar en el bien común de todos, y que pase esto lo antes posible y que recuperemos la normalidad, porque es cierto que los niveles de contagio se han disparado, y evidentemente tenemos que pensar primero en la salud y luego en la diversión. Sí, sí, está claro. Esas palabras son exactas a las que yo repite todos los días. Y ahora aprovecho, ahora que tengo este detalle, recuerden, mascarilla, cuando haya aglomeración, que no pasa nada, higiene, muy fácil, muy fácil, y sobre todo guardar la distancia, como acaban de ver en este concierto que se organizó en el campo de fútbol de SACS. Por último, José Francisco Girona, presidente de la Unión Musical, la artística de SACS. Recordemos, día y hora del concierto. Pues es el sábado, este sábado, 31 de julio, a las 8 de la tarde, en el patio del colectivo Cervantes, en SACS. Y nada, de verdad, a los vecinos de nuestras poblaciones vecinas y a todos los que quieran venir, que va a ser un concierto súper bonito, y vamos a hacer más, a estrenar dos obras del maestro villanense Gaspar Ángel Tortosa. Dos pasos dobles súper bonitos. Van a ser dos estrenos muy emotivos, dedicados a dos personas sajeñas, y la verdad que invito a todo el que quiera acercarse a disfrutar, a pasar un rato de buena música, a que venga a escucharnos y a compartir esos momentos con nosotros. Presidente, amigo, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Paco, un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho. A ti. Bueno, vayalo bien, la música dentro de las posibilidades que hay, dentro de lo que hay, porque como decía José Francisco, están muchos sectores tocados, muchos, no solamente la música, que también. Un detalle muy importante es que las salidas de las bandas de música que veíamos en los diferentes municipios servían para portar ese colchón y poder llevar más suavemente, si me permiten la expresión, el funcionamiento, en este caso, de una banda de música que va creciendo, de lo cual me alegro enormemente. Se han quedado con la copla, si no pasa nada, si no pasa nada, se incorporan a la Unión Musical y Artística de Sax 23 nuevos profesionales. Ojo al dato.